Dragon Ball Legends es un videojuego free to play en línea del género gacha con combates jugador contra jugador casuales y competitivos desarrollado por Dimps y distribuido por Bandai Nanko para dispositivos móviles, el cual está basado en la franquicia japonesa de anime y manga de Dragon Ball. Su lanzamiento oficial para Android fue el 28 de mayo internacionalmente, mientras que para iOS se lanzó el 31 de mayo del 2018. Está hecho como un juego de lucha competitivo en línea con gráficos 3D y viste en tercera persona, en el cual el jugador puede elegir tres personajes distintos en forma de poder Z para luchar contra otro jugador. Este modo de juego está realizado para que se juegue con un solo dedo. El jugador tiene dos opciones, atacar, gastando así cierta cantidad de la barra de energía que tiene 100 puntos de resistencia o defenderse y realizar diversas acciones. Al deslizar la pantalla uno puede moverse libremente en la parte posterior frontal, izquierda y derecha de la pantalla. Además de las técnicas normales que aparecen en las pantallas, si usas la línea de tarjeta de arte, en la parte inferior de la pantalla podrás utilizar técnicas más potentes. Aparte del modo en línea también tendremos un modo historia, donde nosotros seremos un saiyajin que viene de otro tiempo proveniente del planeta Sadala del universo 7 llamado Shadow, quien fue diseñado por Akira Toriyama. Por supuesto también tendremos misiones donde podremos obtener recompensas específicas tanto diarias, misiones Z y misiones de evento, los juegos en línea, noticias, regalos, invocaciones que ahí tenemos un montón de personajes para invocar tanto especiales como normales. Podemos personalizar a nuestro personaje, tener algunas aventuras y también entrenamiento. Bastante completo el juego y muy entretenido. Buenas a todos mis queridos amigos, mis queridos camaradas, amantes de Dragon Ball. Estamos en un nuevo vídeo y como lo pudieron ver en el título del vídeo les traigo una nueva cuenta de mis videojuegos. Una cuenta ya no tan viejita, pero si ya llevo algo de tiempo que no la había jugado. Apenas hace unas dos semanas a lo mucho volví a instalar el juego y me he puesto a jugarlo de repente. Pero de qué juego estamos hablando? Como ustedes pueden ver estamos hablando del Dragon Ball Legends. Este juego o más bien esta cuenta la he tenido aproximadamente un año, un año y medio por ahí. Entonces pues si no he completado todo, la verdad es que no he completado todo en el caso de la historia. Voy en la parte 4 del torneo de Freezer, iba a decir de Freezer. Pueden ver que todavía voy bastante atrasado creo en la historia, pero soy nivel 76. Exactamente, soy nivel 76. No sé cuál sea el nivel máximo en este juego. No recuerdo cuál era el nivel máximo, pero en efecto creo que sí. Más o menos ya voy avanzando. El nivel más o menos ahí voy. Les quiero mostrar mi cuenta de Dragon Ball Legends y todos los que tengo, todos mis guerreros que tengo. Pues obviamente eso, un poquito del juego. Como pueden ver aquí tenemos el Legends Ranking. Los puntos que he obtenido. Bueno, las clasificatorias no soy tan bueno en los combates. La verdad es que no soy tan bueno en los combates. Muchísimo que entrenar y de por sí que luego ando dejando los juegos. No, pues está más canijo. Bueno, y bueno, y tenemos lo que es mi etiqueta. Razas Saiyajins, Legends Ranking, no. Estilo de juego, juego casual. Vean, es un juego casual para mí. Y eso que apenas he vuelto. De hecho, que creo que no he editado nada. Y por supuesto, la información de mis equipos. No es que así que digan que tengo equipos. Wow, qué equipazos tiene, no. Pero sí he conseguido algunos que otros guerreros chidos. Porque he estado juntando gemitas. A este juego nunca le he metido dinero real. Todo lo que he conseguido lo he conseguido a base de esfuerzos y de estar jugando. Vean, aquí tenemos unos regalitos. Oh, 200 gemitas. Vamos a recibir todos estos regalos. Perfecto, perfecto. Todos los regalos recibidos. Quién sabe desde cuándo los tenía acumulados. Las misiones. También las misiones no las he completado todas. Las misiones diarias de hoy creo que sí ya las acomplete. Obviamente estas doraditas me imagino que son de algún pase o algo así. Estas misiones también luego están bastante buenas porque, vean, te dan 2000 de gemas. No sé qué tengo que hacer. Tampoco las misiones no es que le haya metido mucha... No es que las haya estado haciendo mucho. Vean, aquí me faltan un montón de misiones. Estas misiones las debería de ser porque sí te dan bastantes gemas, eh. Obviamente las gemas son para tirar a los gachas de los guerreros y conseguir guerreros más chidos y todo eso. Y aquí, pues, eventos que hay eventos chidos. Ahorita no me acuerdo cuándo iba a ser el aniversario. Eh, miren, tenemos el torneo del poder, wow. Wow, wow. A ver, gremio. Ah, que no tengo gremio, me sacaron. Demonios. Me sacaron, pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué serían mis personajes? ¿No? Mis personajes, vamos a verlos. No, personajes. Vamos a ver los personajes que tengo. Y ahí como pueden ver, vamos a levelear. No, bueno, es que sí están por nivel, parece. A ver. Bueno, mis personajes más fuertes, ahí como pueden ver. Ahí más o menos tengo algunos chidos, algunos no. Algunos, es que ya no me acuerdo cómo se llaman estos personajes, los SP, los Sparking. Sí, creo que se llaman Sparking. Que son unos de los, como que, de los chidos. Después, sí, son Sparking. Los Sparking. Ay, vean, qué bonita mi número 18. Ya, cámara, quítate. Tengo unos personajes Sparking bastante chidos, eh. Bastante chidos. También tengo los Legends Unlimited. Tengo, por ejemplo, este Gohan. Se tarda un montón en cargar en internet. Ahorita está un poquito lento. Entonces, se tarda un poquito en cargar los personajes. Pero ahí vean, mi temible Gohan. Es que, ay, el juego se ve espectacular. La verdad, el juego está chido. La verdad, sí, está muy chido el juego. Tenemos una gama de personajes bastante amplia. Vean, los personajes, por supuesto, más chidos. Son mis personajes. Los personajes más chidos que me están gustando son estos. El dúo de Super Saiyan 4. Nada más, qué bonitos. Nada más, qué bonitos. Y vean, ahí más o menos, ahí pueden ver todos los personajes que tengo que he estado sacando. No he subido todos, no he probado todos. Y yo sé que el juego también se basa un poquito en hacer tus equipos en específico. Y yo nada más me gusta utilizar a los personajes que más me gustan. Tengo mis equipos bien revueltos. Pero bueno, no importa. Lo importante es divertirse. Por eso casi no juego clasificatorias. Porque la verdad, luego sí se ponen muy, muy locos los compas. Y pues no. Vean, sí tengo muchísimos personajes. Y lo que me ha gustado es que, por supuesto, tienen personajes de la saga de Super. Y también los de GT. Y bueno, como les digo, aquí está la formación del equipo que tengo. En equipar. Bueno, es que no recuerdo cómo podemos ver. Creo que sí, aquí. Vean, todo esto... Todas estas cosas para reforzar. Que yo tampoco las subo. No las tomo mucho en cuenta. Ya lo sé. Son bastante importantes. Porque ya que con ellas puedo hacer mi personaje más fuerte. Y aún así, yo no las ocupo del todo. Sí pongo las más chidas a algunos personajes y los he equipado. Pero en general casi no las llego a subir a rango A. Que creo que es el rango más alto que pueden conseguir algunas. O bueno, es dependiendo, ¿no? Es dependiendo. Pero bueno, ahí tenemos todas las que tengo. Para reforzar. Perfecto. Tampoco tengo muchas. Son muy chidas. Por eso ya sí. Ya no he conseguido muchas. Y para la formación, como les digo. Todo esto me está volviendo a decir. Ahí tengo mis equipos. Con los que normalmente juego. Bueno, no. En realidad solamente juego con uno. La neta, solamente juego con el primer equipo. Con este. Ese que juego. Y bueno, eso sería todo en cuanto a los personajes. Vamos a ver qué tickets puedo usar. Ah, miren. Puedo usar estos de Legend. Tengo también tickets aquí. What? Perfecto. ¿No tengo un ticket chido? Set de tres maestros. Pues sí tengo algunos tickets. Vamos a tirar algunos. Pues algunos tickets. Vamos a invocar algunos personajes. Por ejemplo, de aquí. Oh, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué es de ahí? Ahí está, ahí está, ahí está. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vean cómo. Me está ganando el Ultra Instinto. Maldito Ultra Instinto. Vamos, 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 vamos. Vamos. Y se hizo un buen cambio, eh. Bueno, casi, casi. Está haciendo buenos cambios, eh. Está haciendo buenos cambios. Me está destruyendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se pone, se pone muy loco. Se pone muy loco ese compa. Se pone muy loco el compa. Ay, ve, ¿cómo? Ya, 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 ya. También tú te alocas, ¿no? Te alocas mucho. Bueno, yo sé que no deberías hacer esto. Se supone que debo... Debo... No, quédate. No, te pongas tan loco. No, puede ser. Ya me ganó, ya me ganó, ya me ganó, ya me ganó. No. Vamos. Si se puede Si se puede Provo 2 Vamos Ya le maté uno Vamos Vamos No 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 Hijo de su madre Ya tenía Un límite No Ya valió Y así se pierde una partida Ni modos Eso sería todo por este video Nos vemos Adiós 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 Gracias.